El alcalde, Mello Castro, firmó convenio interadministrativo con computadores para educar para la adquisición de 1.115 computadores para estudiantes de instituciones oficiales de Valledupar, producto de una inversión de 800 millones con el propósito de seguir trabajando en la calidad y cobertura educativa. El proyecto, que se da tres días después de la entrega de 2.773 tabletas digitales por parte del mandatario a los vallenatos a 27 instituciones educativas oficiales, tiene como objetivo seguir fortaleciendo la conectividad y el proceso de formación en el municipio. Con el doctor Linero estamos muy complacidos que viene representación del Ministerio de las TIC, de la doctora Karen Audinem. Estos son los convenios de computadores para educar, donde queremos fortalecer la virtualidad, la conectividad. Necesitamos fortalecer la educación en nuestro municipio y estos son los gestos que hoy nos dan satisfacción porque podemos llegarle al estudiante, podemos decirle que le estamos complaciendo a nuestro municipio. Fueron 800 millones que se invirtieron, son 1.115 computadores que van a beneficiar a los estudiantes. Este convenio busca cerrar la brecha digital en el municipio de Valledupar. Así lo expresó Alejandro Linero de Cambil, director de Computadores para Educar. Seguimos trabajando de la mano con el alcalde que se preocupa mucho por la educación, con nuestra señora ministra, la doctora Karen Audinem, que los lineamientos son cerremos la brecha digital y no únicamente vamos a llegar con tecnología, vamos a llegar con formación al docente, que para nosotros es bien importante para que apropien este tipo de herramientas en el día a día y puedan seguir bajando esa información a los niños del departamento y del municipio. Gracias.